Bueno, primero, muchas gracias por venir y por acompañarnos siempre. Y la verdad que nos cayó como un golpe de agua fría a nosotros. Porque escuchando la entrevista que vos hiciste anoche, él sale diciendo que sería para la gente que tiene terrenos propios, o ya sea en el 61, acá en Colonia Italia, que abarca bastante, bastante grande el lugar. Es un llamado. Pero no es para el complejo de Medivir que es lo que nosotros estamos buscando. Son dos cosas aparte. Una cosa es el lugar propio, ya los que tengan los terrenos propios en el 61 o acá en Colonia Italia o en otros lugares, pero no es para el complejo. Son dos cosas aparte. Eso hay que aclararlo bien. Lo que nosotros estamos buscando es otra cosa. Y bueno, ahora vamos a explicar un poco lo que hace. Y para ese llamado que mencionaba el presidente Medivir, que incluso dijo que la gente de Colonia Italia se inscriba, no califican, ¿no? Porque en realidad la mayoría de los que están inscriptos no tienen terreno propio, sino seguramente ya hubiesen buscado otra solución. Claro, claro, ni que hablar que así. Nosotros no tenemos terreno propio. Por eso estamos buscando el complejo. Estamos buscando el complejo porque al no tener terreno propio, poder tener la casa, lo que uno quiere y seguir trabajando lo que nosotros tenemos, los trabajos que cada uno hacemos. Pero no tiene nada que ver. El que tiene por el terreno propio, bienvenido sea, lo va a hacer. Pero esto acá, digo, a nosotros no es solución ninguna. Al contrario, nosotros lo vemos más como una tapadita ahí más o menos, ahí como para irla llevando y correrlo del complejo y sacarlo para afuera. Bueno, nosotros lo consultamos como que no fue muy contundente, ¿no? Y no fue muy, digamos, de decir que está confirmado que se vaya a hacer. Es más, ¿no? Dijo que a veces era complicado el tema de los complejos por las autorizaciones. Seguro, sí. Él lo dijo, sí. Y más allá que los otros gentes de acá en la zona que tenga terreno propio, que pueda construir su casa, habrán 8, 10 del grupo, del núcleo que tenemos, que somos 50, 52 familias. O sea, no hay gente, porque si yo tuviera un terreno propio, no iría a molestar a mi virpa que me viniera a hacer una casa. Me la haría con mi esfuerzo y al gusto mío. Me parece a mí. Y después, ¿qué? Hemos llegado a muchas cosas, que hace dos años y medio que venimos moviendo, moviendo. No somos de hacer mucho barullo. Y siempre los van pateando por un lado y para el otro y nosotros no tenemos respuesta. Y ahora los salieron con eso, que para nosotros fue un baldazo a agua fría, que los digan que ellos están en la zona haciendo casa. Pero no lo van a hacer el complejo. Porque nosotros no tenemos, nosotros que buscamos un complejo, el terreno que tenemos acá acostado de la escuela, que es para solucionar un montón de familias. No somos 5 o 6 familias. Somos un montón. Ese terreno que también, ¿no? Hace unos días entró en un llamado de colonización. Nos comentaban fuera de micrófono que los sorprendió el tema. Y bueno, hicieron las gestiones, ¿no? Para que de alguna forma se mantenga, ¿no? Seguro, claro, hasta eso. Un terreno que nosotros movimos hace, pensando que el terreno era de primaria, fuimos a hablar con primaria, que obviamente de primaria no era, ni ellos sabían que el terreno era de ellos. Y ahora hace 4 o 5 días atrás lo largaron a colonización, largó el terreno a vecinos, acá para ampliación de área. Sabiendo que el terreno nosotros lo queremos para un complejo. Que tenemos un documento firmado, por ello, que el terreno está apto para el complejo. Y el presidente ahora le salió con otra cosa, ¿no? Vale la pena aclarar una cosa. Colonización tuvo que echar para atrás ahí, en ese tema, ¿no? Me echó para atrás porque, digo, se dieron cuenta que había sido una metida pata, había sido un error, ¿no? Que en realidad ellos... Al ver ese llamado, enseguida llamaron a colonización, ¿no? Para refrescar la memoria de toda la gestión que habían hecho. Sí, sí, sí. Nosotros enseguida llamamos a Repeto y también hablamos con el presidente de colonización, Carlos Daniel Camín fue uno de los que habló, y Sergio Valverde, que nos dieron una mano bárbara, y bueno, y se frenó. Dice como que la Intendencia no había pedido el papel de urbanización, ¿no? Como que la Intendencia no había pedido ese papel, falta ese papel, por eso colonización ahí lo largó a arrendar, pero, a ver, hace dos años y pico que estábamos con esto, ¿no? Dos años y pico, tres, que nosotros ya tenemos el campo, lo estuvimos conversando, ahí está el papel. Y ahora que la Intendencia todavía no había pedido el papel. A ver, nosotros creímos que ya la Intendencia lo había pedido, el presidente de Mevir sí había mandado una carta a colonización, pidiéndolo, no tiene respuesta todavía sobre eso, por lo que sabemos, nosotros lo que estuvimos hurgando, no tiene respuesta, no le han contestado nada de colonización, pero está él llamando la carta. El previo sí ahora está desafectado y quedó para cuando lo quiera agarrar Mevir, tienen que negociar entre entes, obvio, pero está para eso. Hasta ahí estamos bien.